Yo lo que sentí, el poco tiempo que quisieras terminar Y Dios lo hizo así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? Cuando soy la prisionera de un error ¿Qué digo de ti? Y que tú solo le rompiste el corazón Y todos dicen Y no voy a llorar cuando te vea partir Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro mi amor, que no voy a llorar Mándale cumbia, si te quieres marchar Yo no voy a impedir tus sueños de volar Un mundo más feliz, un nombre de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Me habían dicho que la triste verdad Que al querer está amarrado a sufrir Y al sufrir encontró la soledad Me habían dicho que el amor era así Y al sufrir encontró la soledad La soledad ¡Cumbia! 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 Yo lo puse en ti El poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo hizo así Entonces no hay problema no voy a llorar ¿Qué será de mí? Cuando soy la prisionera de un error Que vivió de ti y que tú solo le rompiste el corazón Y todos dicen Y no voy a llorar Cuando te ve a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro mi amor Que no voy a llorar Mándale cumbia Si te quieres marchar Yo no voy a impedir tus sueños de volar Un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Me habían dicho que la triste verdad Que el querer está amarrado a sufrir Y al sufrir encontró la soledad Me habían dicho que el amor era así Me habían dicho que la triste verdad Que el querer está amarrado a sufrir Y al sufrir encontró la soledad La soledad